Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiflog TK. Hoy os traigo un mazo que es una combinación de dos de los mazos más populares de Magic Arena en estos últimos meses. Uno de ellos es Boros Convoke, el otro mazo es Monowhite Humans, que hace seis meses era el mejor mazo del formato. Los hemos juntado y hemos obtenido esto, Humans Convoke, podríamos llamar el mazo, ¿no? Perfectamente. Bueno, ¿qué tiene de especial? Pues tienes la parte de humanos, agresivos, de calidad, como puedan ser, por ejemplo, la vanguardia de las capas de cobre, que da más uno más cero a los humanos y rebatir uno a los otros humanos y más uno más cero a los otros humanos. Adeline, que ya sabéis lo que hace Adeline, ¿no? O sea, es una criatura que puede pegar mucho, que pone criaturas en mesa, etcétera, etcétera. Y la disrupción de Talia, que dificulta el jugar hechizos que no sean de criatura, tanto a ti como al rival. A ti no te afecta porque este mazo lleva 100% criaturas, entonces solamente va a afectar negativamente al rival. Entonces tienes esta parte del bloque, como digamos, de humanos, pero luego tenemos un poco el toque de la parte de convocar de ese mazo tan popular rojo-blanco. Y de hecho, la razón de llevar rojo en este mazo, fijaos que solamente tenemos tres cartas rojas, son el reclutador de Imodane, que da más uno más cero y prisa a todas tus criaturas. Sí, la parte de aventura es jugable y alguna vez se juega, pero si tienes que jugar la parte de aventura de coste 5, es que la partida quizás se está alargando más de la cuenta y no te va demasiado bien. Y luego, por supuesto, el caballero errantedeos, que más que una criatura de boros con bug, es que es una criatura de pura ventaja de cartas y los mazos de criaturas abusan muchísimo de esto, ¿no? Vale, por lo demás, pues bueno, lo demás que lleva el mazo sí que ahora ya podemos decir que es un mazo de criaturas. Entre humanos, convocar, vale el juego, ¿no? Un par de veteranos lunarkas que nos van a dar esa ventaja de vidas, muy relevante en un metajuego tan agresivo como el cual estamos. Oficial de alistamiento, otra de las criaturas buenas del mazo de humanos, ventaja de cartas que nos puede dar a largo plazo. El iniciado optimista, que es uno de los mejores humanos que hay actualmente en estándar, que va a crecer muy fácilmente en esta partida y además puede romper artefactos o encantamientos, cosa que a veces ocurre y te da un montón de ventaja. Y seguramente, pues el mejor humano actual de estándar, que es la defensora del cielo interior. Está habiendo muchísimo juego. Obviamente, en mazos agresivos normales va un poquito peor, pero en mazos que tienen muchas criaturas, como es el caso, va muy bien. Y es una criatura que va de cabeza como coste 1 clavado ahí dentro de este tipo de mazos, ¿no? Coste 2, únicamente tenemos 3 copias de refuerzos decididos, que son 2 criaturas. Por cierto, la ficha de soldado no es humano. Es un soldado que no es humano, ¿vale? Aunque yo veo ahí un señor que parece un humano, pero bueno, no es humano según Magic. Y en el coste 3 tenemos la evangelista sanguina, clave en los mazos de convocar, porque son 2, bueno, un 2x1 o un 3x1 según lo mires, además del grito de batalla, que es como tener, como llevar más reclutadores de Imodán en el mazo, ¿vale? Y luego tenemos también, de hecho lo voy a poner aquí, pero lo voy a poner como puro convocar, aunque no sea convocar, porque hace lo mismo que el reclutador, el más 1 más 0 del grito de batalla, y eso es bastante interesante. Además pone un murciélago nada más a entrar en juego y otro al morir, al final es lo que buscas, ¿no? Y por último, Remóbal, único Remóbal que tenemos, único anticriaturas, el cátaro brutal. Una criatura que ha sido brutal durante los ya 2 años y pico que lleva, 2 años y medio lleva ya en estándard. Está ya empezando a llegar al final de su vida útil en estándard, que es 3 años. Bueno, pues este cátaro brutal ha sido una de las cartas más jugadas, seguramente, de estos años en estándard. Y que está un poquito olvidadillo, porque los mazos con blanco agresivos, pues no están jugando el cátaro brutal, van más a pincho, ¿no? Van más a machete, que se suele decir, a ganar las partidas, pero bueno, en un mazo de humanos, ¿cómo no vas a llevar un humano que además es anticriaturas, no? Luego el pack de tierras, pues es el típico habitual de este tipo de mazos, rojas blancas, con cavernas de ánimas para nombrar humano y que sean incontrastables, patio recóndito, porque todas tus criaturas son humanos y todos tus hechizos son humanos, así que no te supone ninguna pega. Mirrex no estorba y puede ayudarte un poquito a ganar una partida, sobre todo en un mazo de este estilo, que se basa en tener muchas criaturas en mesa. Y luego, bueno, pues un par de ganjo, ver como removal adicional para un mazo que no tiene apenas removal. El mazo es bueno, es bastante, bastante bueno, mejor de lo que yo pensaba. Y si queréis jugar un mazo distinto a lo que está jugando todo el mundo actualmente, este es vuestro mazo, sin saliros de lo que está jugando todo el mundo realmente, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues se parece mucho a una Boros Convoke, se parece mucho, mucho, mucho a una Mono White Humans, pero no es ni una cosa ni la otra. Así que seréis un poquito más originales. Así que venga, vamos a por las partidas. Ah, por cierto, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado del mazo completo, como siempre. Bueno, comenzamos saliendo y una mano que... No tenemos el mana rojo, solo tenemos dos tierras, pero bueno, tenemos muchos bichos y con eso ya me voy a conformar. Tampoco se puede tener todo siempre, ¿no? Bueno, así que comenzaremos con la defensora del cielo interior del primer turno y de segundo turno posiblemente la hagamos crecer para buscar esa tercera tierra, ¿no? Un mana rojo preferiblemente para poder jugar el reclutador de Imodane. El mazo es prácticamente una Mono White, como podéis ver, solamente llamamos rojo para el reclutador de Imodane, pero es como una buena revisión de lo que era el... Mira, ya tenemos el mana rojo, por cierto, montaña, jugar con fuego... El rival está pidiendo que le metamos una Thalia en la cara para que no pueda seguir jugando hechizos así tan fácilmente como ha hecho el primer turno. Vamos a ver, segunda montaña, Kumano contra Kakazan, que le cuesta dos de mana y yo voy a atacar con Thalia porque... Uy, 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 se pone interesante la cosa, robamos a Deline. Además no nos hace daño porque el Mirrex da mana de cualquier color del turno que entra en juego y atacamos. Lógicamente hay que atacar para meter más criaturas en mesa y meter un poquito de presión. Así que, bueno, pinta muy bien la partida, sobre todo cuando hagamos vanguardia de las capas de cobre el siguiente turno. ¡What! ¡Increíble! Hay gente que está loca y que lleva a poner el final festejo, le ha costado dos de mana, así que tampoco te creas tú que es la fiesta de la espuma lo que acaba de hacer. Y vamos a atacar con todo, ponemos un token, ponemos otras dos criaturas en mesa para que Adeline pegue más, que no me había dado cuenta al principio y en cuanto ha atacado he dicho Espera, te vamos a meter dos criaturas más para que esto pegue seis en lugar de cuatro. Y bueno, con nueve de vida que le quedan, se ha quedado atascado en dos tierras, por cierto. El poner fin al festejo nos ha crujido bastante, pero no va a ser suficiente. Segundo, poner fin al festejo, pero este rival... Bueno, tenemos un ataque que representa daño letal. No quiero atacar con la vanguardia de las capas de cobre, yo creo, porque le estaríamos regalando un bloqueo muy fácil. ¿Qué creéis? Voy a atacar con todo, ¿vale? Le regalo un bloqueo, le regalo la vanguardia de las capas de cobre. No importa mucho porque tenemos muy buena presencia en mesa. Podría haber jugado Octalia antes de atacar, no me he dado cuenta, pero porque según mis cálculos ganábamos la partida igualmente, ¿no? Así que nos quedamos a uno de vida. Me he equivocado, ¿eh? Tendría que haber jugado Octalia. Si hubiese jugado Octalia antes de atacar, habría molado la partida. Gras o erros, lo hemos dejado con uno de vida. Así que fallo bastante grave, que nos ha llevado a la victoria igualmente, pero fallo. Bueno, venga va, segunda partida. A ver si no la lío como en la primera. Mano similar a la anterior, nos la vamos a quedar. Y bueno, volvemos a salir, o sea que tenemos un poquito de suerte con ello. Vamos a decirle al rival que nuestro mano tiene muchos humanos. Y salimos con la defensora del cielo interior. Seguida de vanguardia de capas de cobre y seguida de Adrine, que es... Bueno, Adrine ya sabéis, desde que llevan estándares ya tanto tiempo, siempre ha sido seguramente la mejor criatura de las blancas, ¿no? Y bueno, vamos con la vanguardia. Más que nada para que esto ataque un poquitito más. No teníamos la posibilidad de tener tres criaturas en mesa para poder hacer la habilidad de la defensora. Y azul, blanco, negro... Todos los dibujos que no conozco parece que lo hacen para fastidiar humanos. Vamos a atacar todo lo posible estos turnos, ¿vale? Porque sabéis que cuando llega a cuatro o cinco de mana, el rival va a tirar un remo al masivo y nos lo va a matar todo. Parece que nos va a contrarrestar la Adrine. ¿Ah, no? Nos mata la vanguardia de las capas de cobre, con lo cual seguimos atacando, haciendo un poquitito de daño. ¿Vale? Ya lo dejamos al rival en 16 de vida. Y ahora la cuestión es si vamos a seguir metiendo criaturas en mesa o no. Adrine seguro que no. Bueno, vale. Es evidentemente un mazo puro de control el que está aquí jugando el oponente muy pesadito. Voy a meter criaturas en mesa simplemente esperando que no tenga un removal masivo de cuarto turno, aunque puede ser. Y atacamos para hacer más daño con Adrine, por eso juego a las criaturas. Me guardo una segunda Adrine en mano, más que nada porque es legendaria y no puedo jugarla. Si nos mata ahora Adrine me va a doler bastante. ¡Ah! Así ha sido. Dos removals y ya nos ha frenado casi en seco, ¿no? Lo ponente. Estoy pensando si atacar o no atacar. Podemos girar a estas tres criaturas y ponerle un contador más uno, más uno para el siguiente turno. Creo que es buena idea. Vamos a hacerlo sobre esta. Da igual sobre cuál de las dos lo hagamos. Vamos a hacer eso. Que una de nuestras dos criaturas tenga un poquito más de fuerza. Tierra que no queremos. Acabará robando más tierras a largo plazo. Y bueno, 15 de vida. Mazo de control. Solo he tirado dos anticriaturas pero han sido suficientes. Y ahora Emperatriz Errante. No sé por qué la juega así en su propia fase principal en lugar de esperarse. Porque ahora es muy fácil matarla. Hemos robado otra tierra igualmente, como os decía, que esto... La vida es así. Vale, y ahora el problema es que si juego a Adeline, él va a tirar un removal masivo. Nos va a matar todo y me voy a quedar con cara de tonto. Vale, vamos a soñar y a imaginar que el rival no tiene un removal masivo. Vamos a imaginar que no tiene un removal masivo. Y que no nos gana la partida en el siguiente turno cuando lo tire. Es la única posibilidad que tenemos contra este tipo de mazos de control. Es que se puede hacer realmente muy poco. Vamos a ver si no lo tiene. Y nos robamos justo el reclutador de Imodane. Y atacamos y ganamos la partida. Sería gracioso. Pero vamos, es una Esper de control. ¿Qué es lo que lleva? Pues anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. Y seguramente ahora más anticriaturas. Y no me lo puedo creer. No tenía nada. Esto no suele pasar. Bueno, tercera partida. Mano de una tierra. Volvemos a salir otra vez. Pero bueno, Mulligan. Esto es un Mulligan. No podemos quedarnos en una mano de una sola tierra. En la cual no podemos jugar los hechizos. Segunda mano. Bastante buena. No tenemos nada de coste 2. Creo que quizás lo más inteligente sea quitarse una tierra y confiar en robar alguna tierra más. Bueno, aunque si nos quitamos una tierra no podríamos jugar los hechizos de coste 3 que tenemos. Voy entonces a quitarme el cátaro brutal. Vamos a quitarnos el cátaro brutal. Que es el único anticriaturas que tenemos. Vamos a vivir sin él. Y voy a nombrar humano con esto. Voy a nombrar humano y voy a jugar el veterano lunarca por si nos enfrentamos a algún tipo de mazo agresivo. Es mejor ser defensivos. Y ganar algunas poquitas viditas con las criaturas que vayamos jugando después. Pues, mira, hemos acertado montañas y varita de Voldaren. Seguramente sea una Boros Convoke. Un mazo de convocar. Y no habríamos tampoco... Bueno, a lo mejor sí que habríamos atacado. No sé. Voy a intentar no perder vidas. Por eso juego esto como mana blanco directamente. Y jugamos doble oficial de alestamiento en este turno ganando un par de vidas extras. ¿Qué creéis? ¿Nos querrá bloquear? No voy a averiguarlo. Yo creo que sí nos habría bloqueado porque el veterano lunarca es una criatura bastante valiosa. Y me habría sorprendido que no hubiese bloqueado. Os lo digo siempre. Los mazos Boros Convoke se aprovechan de tener muchas criaturas en mesa. Si mueren en bloqueos es mejor. O sea, es decir, incluso este intercambio nos podría haber llegado a valer. Esto sí que es terrible. Ese ataque no tiene ningún sentido porque ahora puedo bloquear y precisamente seguir atacando. O sea, me acaba de regalar un ataque que no tiene sentido. Bastante favorable para nosotros. Reclutador de Imodane no. Evangelista Sanguina. Y además atacamos. Ganamos unas pocas vidillas y el siguiente turno a lo mejor pues sí que hacemos el Reclutador de Imodane. El conejito es molesto. No es una criatura agradable. Como podéis ver, crece muy rápidamente. No es muy buena porque no tiene arrollar. No es muy buena contra ciertos mazos. Pero para lo que es bloquear, lógicamente, pues es una criatura muy buena. Vale, 3-3, 4-4 por el más uno más uno y no ataca. Está cobarde. Bien. Nosotros no tenemos interés en atacar. Bueno, salvo que queramos hacer mucho daño. ¿Sabes lo que pasa? Que podemos llegar a ganar esta partida a base de Murcielagers. Además del ataque que hacemos ahora que es bastante fuerte realmente, ¿no? Vamos a hacerlo. Nos vaciamos la mano, nos quedamos completamente vendidos y expuestos. Lo que pasa es que este ataque, él tiene un bloqueo regalado. Pero fijaos que mis criaturas principales ya hacen 4 puntos de daño. Nos debería... Si nos bloquea, nos bloquea la Evangelista. La Evangelista deja un Murcielago y, como digo, con las Voladoras podríamos llegar a ganar esta partida. Mira, si bloquea al veterano un arca está muerto. O sea, si bloqueas a la criatura que menos daño hacía solo porque yo no gane más vidas, cuando no tengo cartas en mano, era la peor decisión posible. Y de hecho, la puedo seguir jugando igualmente como criatura. El peor bloqueo posible era este. Yo creo que el bloqueo más inteligente con su 4-4 habría sido la Evangelista. Porque su criatura sobrevive, se quita la Evangelista, que dopa cada turno a mis criaturas. Y, bueno, se quita, es como digo, un problema de encima. Yo creo que debería haber hecho eso, ¿no? Porque al final con 4 de vida el Murcielaguito, como os decía, le va a ganar la partida. Es que sinceramente pensé que iba a bloquear al Evangelista y tendríamos dos Murcielaguitos para ir atacando. Parece que vamos a atacar poco más con las criaturas que no vuelan. Salvo que queramos hacer dos daños con el Murcielago, que tampoco es ninguna locura, tampoco es ninguna tontería. Queremos hacer dos daños con el Murcielago, no tenemos tanta prisa, realmente no. Voy a atacar con el Murcielago nada más, con el Murcielaguer. Cuidadito porque el que nos podría ganar la partida es él, realmente. Uy, tienes algo. Vale, eso no importa. La cuestión es que tengamos más bloqueadores que el atacante para cuando llegue a atacar con todo, que puede ocurrir en cualquier momento. Se queda con 3 de vida. Jugamos 1-1, vuela, por cierto. Y jugamos esto. Y me quedo bloqueando con todo. Como le quedan 3 de vida y tenemos dos voladoras que pegar uno, si muere la Evangelista, ganamos, porque tendríamos tres voladoras. Y si no muere la Evangelista, ganamos porque le daría más 1-0 a las otras voladoras. Cuidado porque hay una Evangelista en su lado de la mesa ahora, así que ya no ganamos tan fácilmente como yo pensaba que podría llegar a ocurrir. Tiene una bloqueadora. 2-2. Hace un ataque con el 10-10, que parece lógico, parece razonable. Tenemos 17 vidas. No nos conviene perder muchas más vidas, ¿vale? Porque tiene la llamada de la líder de guerra. Vale. Ya se pone un poquito más serio atacando con más criaturas. Cuantas más criaturas se giren, más fácil es que nosotros ganemos la partida. Dudo que vaya a echar mal las cuentas, ¿no? Podemos comernos el ataque. No gana la partida por pegarnos 12. Nos quedamos con 5. Más la llamada de la líder de guerra, que da un poquitito de miedo, que también funciona con la Evangelista. Vale. Hace un ataque que está bien. Se guarda el 10-10 para bloquear. ¿Qué hacer aquí? ¿Intercambiamos? ¿No intercambiamos? Posiblemente lo más inteligente sea simplemente bloquear algo para minimizar las pérdidas de vidas. Y que a él no le interese atacar con todo, básicamente. Que no tenga la opción de atacar con todo para ganar la partida. Por cierto, ganamos un par de vidas del Fantasma Luminoso. Y una tierra, un robo excelente. Y yo creo que aquí ataque gratis para nosotros con las voladoras. Solamente con las voladoras. Se va a morir nuestra Evangelista, que la chum bloquea ahí fácilmente. ¿Vale? Bloquea una de las dos voladoras, ¿de acuerdo? Pero la otra voladora entra y lo deja a 1 de vida. ¿Me vale? Es lo que hay. No podemos hacer mucho para impedir esto, para evitarlo. Dejamos un token 1-1 volador. La defensora. Tenemos dos bloqueadores más el Mirex. Y no voy a jugar esta carta, lógicamente, para que el rival al menos tenga un poco de duda, un poco de miedo con lo que hay o con lo que no hay. Entonces, como tenemos 20 de vida, podemos bloquear al 7-7 y bloquear a cualquier otra cosa. Y lo único que nos podría haber ganado es que él se hubiese robado un Reclutador de Imodane. Y aún así habré que echar las cuentas, porque lo mismo ni con Reclutador de Imodane nos ganaba. Que no tiene, ¿vale? Porque ya ha gastado de sus tres manas, ya ha gastado uno. Si varita de Voldaren tampoco te sirve. Te quedo una vida y tengo dos voladoras. Y sé cómo usarlas. Solo tengo que girarlas y atacar, nada más. Para ganar la partida. Y se descarta que tendría que haberlo hecho lo primero, para ver si encontraba un milagro que lo pudiese salvar. Pero no. No creo ya que ese milagro vaya a llegar a estas alturas. Senderos de los Muertos. ¿Y esto? Ah, vale, que es una caverna de ánimas. No sabía ni lo que era. Vale, si se pone a girar criaturas para la defensora del cielo interior, para que vuele y pueda bloquear, pues yo tendré dos voladoras igualmente y ganaremos la partida. Es lo que hace. Me imagino que ha robado a esta defensora y aún así no tiene criaturas suficientes para llegar a que eso vuele. Así que va a dar igual, ¿no? 16 vidas que nos quedan. Se tendría que haber vendido hace mucho rato, pero nos quiere hacer perder un poquito el tiempo aquí al rival. Vamos a poner token del Mirrex, aunque no sea relevante, no hace nada porque no puede bloquear y atacar nos lo va a bloquear. Así que, pero bueno, por el que dirán, ¿no? Lo jugamos. Bueno, parece que el rival sigue pensando. A lo mejor ha tirado de cable y se ha ido enfadado porque mucha gente a veces hace esas cosas, ¿no? Y yo creo que vamos a pasar a la siguiente partida, victoria en esta partida. Esta es la tercera partida que estamos jugando. El mazo está yendo bien. Recuerda un poquito a Boros con Vogue, pero veis que tampoco es Boros con Vogue. Es un poquito entre humanos y con Vogue es una mezcla entre ambas cosas y me gusta que al menos sea original y distinto al otro que nos encontramos. Venga, vamos a por la siguiente partida. ¡Ey! Ha vuelto, ha vuelto el rival. Está atacando. Está atacando con todo. ¿Vale? Todavía tiene alguna posibilidad. Bloqueamos aquí, bloqueamos aquí. Nos van a pasar 3 y 3, 6 y 3, 9. Y atacamos de 1 la vuelta y ganamos la partida. De hecho, tenemos incluso el token del Myrex, que no se nos olvide ponerlo al final del turno. Y atacamos con la voladora. Y ya por fin se rindió. Nos ha hecho perder el tiempo. Bueno, venga, juguemos una partida más. Mano inicial, bueno, está bien. No está mal del todo. El turno 2 no es que sea el mejor del mundo. Pero bueno, la evangelista de tercero y luego quizás el reclutador incluso de cuarto es un buen comienzo. El mazo es más agresivo que explosivo, ¿no? O sea, es decir, es un mazo que trata de atacar turno a turno. Es cierto que tiene el reclutador y que tiene también el caballero errante de Eos. Pero bueno, también es un mazo que se defiende simplemente por la calidad de alguna de sus criaturas, como pueden ser Thalia, ¿vale? Que es muy disruptiva. O la vanguardia de las capas de cobre, que es simplemente un buen humano que además también protege un poquito a tus criaturas. Vamos a nombrar humano por aquí. Jugamos inicia optimista. Y pasamos turno. Vamos a ver si robamos criatura de coste 2. Estaría bastante bien. O una criatura de coste 1 para hacer doble hechizo. Lo digo siempre, la curva de mana es muy importante. Y vale, nos enfrentamos a mazo de tierras. Turboland, como llamo yo a este mazo. Sale con una isla, ¿vale? La primera tierra que juega. Uy, nos hemos topdequeado una carta de coste 1. Sabemos utilizarla. Vamos a buscar una tierra, ¿eh? Vamos a buscar tierra con la defensora de cielo interior. Porque la tercera tierra no la tenemos todavía. Y además atacar de 1 no tiene mucho sentido. Uy, esta tampoco es mala, ¿eh? Con esta metemos mucha presión muy rápido. A ese mazo. A ese mazo le duele mucho este tipo de cartas. No sé si dejarla en el top. Lo que pasa es que las otras cartas también son muy buenas, precisamente. Él tiene removals masivos. Voy a tirar hacia abajo esa vanguardia. Porque tenemos que esto dopa. Esto dopa. Quiero buscar una tierra. No estoy muy seguro de lo que hemos hecho. El bloqueador nos iba a fastidiar igualmente. Vale, yo ya contaba con que posiblemente de turno 2 jugase un bloqueador. Y, vaya, mala suerte. Caballeros realmente deos. Y no hemos robado la tierra. El problema es que sin tierra estamos pegando muy despacito. Muy poquito a poco, ¿no? Es muy lento esto. Y luego, al final, él tiene removals masivos. Nos lo puede matar todo. Ay, no me está gustando nada esta partida. Mira que yo quería la tierra. Creo que es lo mejor jugada de Caballeros ante deos. Que nos dé un par de criaturillas. Pero queremos tierra, sobre todo. Oficial de avistamiento defensora. Una que pegue dos, otra que pegue uno. No sé si es muy buena idea. Por cierto, un 2-1 contra su 1-3. Pero, bueno, así le regalamos un bloqueador. Decimos, oye, mira, bloqueame esta. Vale, si no robamos tierra en el siguiente ataque, estamos fuera, ¿eh? Ahora ya sí que es necesario. Ya sí que es inminente robar esa tierra. Para que no perdamos. Porque él posiblemente tire el remoal masivo y nos mate todo, ¿vale? Además de que la partida se acaba pronto. En el cuarto... En el quinto turno nos puede combar. Te puede hacer un hechizo de 30 de daño a la cara. Ya he visto el mazo de las tierras. Ya los traje aquí al canal la semana pasada. Ya lo conocéis, ¿no? Aunque yo nunca he llevado remover la tierra. Elige hasta dos tierras... No, hasta tres cartas de tierra. ¿Me quieres dejar leerlo, por favor? En los cementerios, los propietarios de esas cartas las brajan en sus bibliotecas. Y ganas dos vidas. No me ha parecido muy buena. Y aquí la cuestión es... La mejor jugada yo creo que es la evangelista. No ganamos este turno, hagamos lo que hagamos, ¿vale? Aunque hagamos el reclutador. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente atacar con todo. No hay mucho más que hacer. Y si él tira un remo al masivo, pues perdemos. Ya está. Es que es lo que va a ocurrir. Va a hacer montaña, va a tirar remo al masivo. Puede que no tenga montaña enderezada para poder tirar el remo al masivo. Pero bueno. Siguiente turno, con reclutador de Imodane, tenemos victoria. Si robamos una tierra más, podemos hacer criatura más reclutador de Imodane y atacar un poquito más, ¿no? Le quedan 15 de vida. Lo malo es que tiene dos bloqueadores. Lógicamente, eso nos ralentiza bastante. Esperemos que no haga montaña. Llevará una montaña al básica, al menos. Lo que quiero decir es que es poco probable que pueda jugar maná rojo enderezado este turno y tirarnos el remo al masivo. Pero estamos totalmente a su merced. Es decir, la partida no depende de nosotros. Nuestra partida es muy sencilla. Jugamos bichos, atacamos, ya está. La suya sí es más complicada y sí tiene más decisiones. Y claro, el resultado final de esta partida va a depender un poco del factor aleatorio de lo que él se ha robado o no. Con esto gana dos vidas. No ve muy bueno, ¿no? Tres cartas objetivo en los cementerios, las baraja en los mazos y ganar dos vidas. Bueno, es una buena carta contra cementerios. Realmente, porque hemos robado mi rex. Así que podemos jugar oficial de alistamiento. De todas maneras, tampoco tenemos letal, ¿verdad? Creo. Reclutador de Imodani, atacamos con todo. Es un ataque bastante fuerte. Por cierto, los dos iniciados optimistas van a crecer. Y además, la evangelista da más uno más cero a todo. No sé si somos letales. Espérate, es muchísimo ataque. ¿Puede bloquear a las dos más grandes, que serían estas dos, y le pasan? Uy, sí, sí, es letal. O tiene algo más o es letal. Tiene cuatro manas enderezados que no ha gastado para hacer remover la tierra. Nos lo hemos llevado por delante al final. Bueno, el mazo me ha gustado bastante porque... A ver, en el fondo tiene todas las debilidades. Que tiene la Boros Convoke y tiene todas las debilidades que tiene la Mono White Humans. Es una combinación de ambos mazos. Tiene un poco de los dos mazos. Pues tiene un poquito, sí, aunque he dicho que no. Pero sí que tiene un poquito la explosividad del reclutador de Imodane. Pero también tiene un poquito el desarrollo de partida que te puedes encontrar gracias a otras de las cartas de humanos como Talia. Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es mejor o peor? Yo creo que es peor. O sea, es que a ver. Boros Convoke es el mejor mazo del formato. O de los mejores, de los más jugados y de los que mejor ratio de victorias tiene. Pues por algo, ¿no? Porque es muy consistente y muy, muy explosivo. De todas maneras, si queréis jugar un Boros Convoke distinto, a medio camino entre Mono White Humans y Convoke, pues esta es una buena opción. Al menos juegas algo un poquito original, un poco distinto y que los demás no están jugando. Me ha gustado, me ha gustado. Creo que es un pequeño peldaño por debajo de calidad de lo que puede tener una Boros Convoke. Pero no me ha parecido malo en absoluto. Y Apisona prácticamente igual, ¿no? Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Puedes participar en el concurso de creación de cartas de MagiBlog.pk durante todo el mes de marzo. Enviando tu creación a magiBlog.pk.gmail.com Total libertad a la hora de crear vuestras cartas. Podéis hacerlas de cualquier estilo, cualquier tipo, color, colores inventados, cartas inventadas, mecánicas inventadas, dibujos artesanales, como queráis. Inteligencia artificial, diseño a mano, etcétera, etcétera. Y tenemos unos premios alucinantes. Los seis primeros clasificados, vosotros los vais a votar, por cierto, los primeros clasificados, se van a llevar de premio un código de seis sobres de MagiCarena para la última colección lanzada, que es Asesinatos en la Mansión Carlos. Pero lo gordo viene a partir de ahí, porque para el primer premio va a haber un abono para los cuatro días del Festival Rock Imperium. El mejor festival de este verano que se celebra aquí en Cartagena. Bueno, aquí en España quería decir en Cartagena. No es que esté yo en Cartagena, pero voy a estar en el festival. Así que si ganáis el concurso, seguramente nos veamos por aquí. Luego, para el segundo y tercer clasificado, va a haber un abono de un día para el Festival del Rock Imperium. Así que podrás elegir la banda que más te guste o las bandas que más te gusten e ir ese día. Es un festivalazo impresionante. Ya está en su tercera edición. Yo he estado en las dos primeras, voy a estar en la tercera. Y la verdad es que es un nivelazo espectacular. Y luego, además, tenemos para todos los puestos del cuarto al octavo, camiseta del Festival Rock Imperium. Así que no sé qué estáis haciendo, a qué estáis esperando. Diseñad vuestras cartas, creadlas. Hay mil formas de crear una carta, ya digo, incluso dibujadas a mano. Lo importante es que sepáis que van a impactar en la comunidad y os van a votar, básicamente. Así que bueno, espero vuestras creaciones, espero vuestras cartas y mucha suerte con ello. ¡Suscríbete al canal!